Mira, aquí tenéis una pelota de fútbol. Voy a acercar a ver si se ve. Del año 1930. Se ve perfecto. Mira cómo era la pelota de fútbol. Mira cómo hemos avanzado. Imagináis cómo era jugar con esto. Vamos a ver. Ahí lo tenéis. Y aquí tenéis los trofeos de nuestras campeonas. El equipo femenino. Mira. Mira cuántos trofeos hay ahí. Brutal. Mira cuántas copas. El equipo femenino. El mejor equipo del mundo, por cierto. Ahí lo tenéis. Ligas, copas, de todo. Ahí lo tenéis. Y aquí están las chavalas. Aquí están. Aquí tenéis la samarreta de Messi. Del 2009. Voy a acercar el año. Aquí está. Samarreta Lionel Andrés Messi. 2009. Aquí está la camiseta. Preciosa. Ahí la tenéis.